En el episodio anterior empezamos de nuevo en un servidor que estaban jugando un par de amigos nuestros. Comenzamos tameando de todos los dinos que nos iban a hacer falta y preparamos todas las cosas para hacer el dragón en beta, ya que el mono lo tenían hecho. Le veamos mi cuenta para meterlo en la tribu y fuimos directamente a hacer el dragón. Con el elemento hicimos el replicator y algún generador tech para poder clamear cuanto antes la ICF. ¿Podríamos conseguirlo? Esa misma tarde nos preparamos para hacer el boss de la araña en alfa, ya que necesitábamos desbloquearlo en gramas para tener las torretas tech. Y aparte también necesitábamos el elemento para clastear algún TP y poder meternos ya de una vez por todas en la ICF y asegurarla del todo clameándola con torretas tech para que nadie nos la pudiese robar. Ya que en principio estábamos como medio neutrales con todo el server porque estaban como pegándose entre ellos, había dos bandos y se estaban pegando entre ellos. Y nosotros estábamos como en medio, neutrales, pero creo que dentro de poquito ya iba a empezar la guerra porque había que decantarse por algún lado porque había un lado de guiris y otro como de españoles. Y no le hacía mucha gracia que estuviésemos en medio, ¿sabéis? Bueno, empezamos con el vídeo. Let's go. Paco, me he quedado bugueado, bro. Pero escúchame, no puedo entrar porque el boss es justo hasta este círculo y cuando entras en este círculo las torretas le pegan. Eso es verdad. Se te pone en el lado de los megaterios y ya está. Sí, claro, claro. Sí, escucha que yo creo que se iba acercando detrás de los megaterios. Sí. Porque... La han pensado, ¿eh? Fue épico, fue épico. Yo me he quedado loco, hermano. Le teníamos que haber dejado entrar, tío. Escucha, yo pensaba que era un dodo, tú, que le venga un zarpazo a uno, tú, y han comenzado a correr para el agua y digo, escucha, coño, que... Guayo, ¿estás ya o no? Ya, dale, dale, dale. Pues ponerlo todo y le damos. Ah, bueno, que me dejaron 11, brío. Ah. ¿Cómo? Te han robado mal. Tengo 40, te doy alguna. Yo no te robaré. 40, cabrón. 140, ¿no? Vamos, que la he graciao yo. Ah, la he dejado 11, 40, brío. Ya está, le he dado ya al boss, ¿eh? Y el impuesto catalán llega, cabrón. Sensei, para adentro, corre, que no llega. Mira, mira, torreta, tú. Hay un tío colándose. Le acaba de disparar uno. Esperar, esperar, que se ha colado uno, ¿eh? Eh, que está detrás mío. Que sí, que sí. Moveos con los megateros y ya está, bró. Y ya se mueve solo. Ya está, le hemos matado. Que mojámonos, que hemos subido. Han muerto dos, y no sé cuál. Y el último que quedaba, ala. Se acabó. Hay otro, hay otro, chaval, hay otro. Hay otro detrás del megatero. Se ha colado, se ha colado, bró. Se ha colado, bró. Pega, pega, pega. Tengo un costado. No, estoy bullado. Estoy bullado, estoy bullado. Lo puedo matar yo, si quieres. Está aquí, corriendo. Pero los demás no sigáis, cabrones. Lo mato yo. O que lo matalo tú, pero no. Se cargan a los demás. Mátalo, mátalo, mátalo. Déjale, déjale, déjale. Déjale, déjale. No, no, matarlo, matarlo. ¿Lo dejamos? Venga, vamos a dejarlo tú, un poco. Si, mira el PJ que tiene, el gordo de Tom. Mira, pela. Como si ese fuera a farmar elemento en el futuro, ¿sabes? Ya, por eso. Bueno, vamos. ¿Qué hace la araña ahí? Estoy quieta, bebé. ¡Eh, te has cojao, te has cojao! Tú, 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 cuidado. Pero no es buffo, por lo menos, ¿no? Tú. Tengo ya, tengo ya. Buffo, buffo. Está cojao, tú. No sé, pero si venís mejor es. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. Ya lo he matao, let's go. Ya lo he matao. Vámonos. Cuando veáis los mega teriores bajos... Ya te digo, que si nos lo hacemos es porque no está pegando casi, tú. La cuaja. Porque vamos. Buah, a mí no me llega al culo hacer. A ver, aquí sí que... ¿Qué? ¿Qué? Está, está cuajada tú, la daña, eh. Entiendo. Madre mía. O sea, estamos tirando... Tío, recupera más vida de lo que es. Sí, 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 me cura, sí. Claro, porque no pega, está cuajada. Pega como... Ya no, pero... Tío, que pega cada 10 segundos, bro. Es legal, ¿no? Cada 5 segundos pega. O sea, si nos lo hacemos porque literalmente no está pegando. Me va a pegar un golpe, le ha dado bastante rato para el siguiente, tío. Es por el lag, es por el lag. Claro, por eso digo que casi nos pega. Acabe el chairman, literal. Ya, por eso digo que... Ahora está haciendo daño, pero... No está haciendo... No está haciendo... No, no, no. ¿Qué? El elemento. ¡Goooo! Ahí te se me cae la cara en Fede. Nos va aquí, cabrón. En la de esta. No, vale, vale. Siempre lo da ahí el círculo este. ¡Oh, dos niveles! Sí, got, 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 got. Toma. 80-48, desbloqueado de elemento, perfectamente, se lo necesitamos, se lo necesitamos, la araña no tiene más cheating, se lo necesitamos ser emocional, yo voy cheating full peso encima del PJ y del, me acabo de desmayar bro, que bomba, no te desmontes, el del mega tiene que estar en araña, quédate quieto, te vas a mechar, bueno, ah, por hablar, bueno, bueno, chavales, que ya vamos progresando más o menos otra vez, así que esto, ya hicimos el TP mediano, porque ahora el TP chico no TP a dinos grandes, así que tuvimos que hacer el mediano, porque también hay muchos chicos por otro sitio, pero, y bueno, a ver, de aquí ya hemos limpiado bastantes cosillas, aunque tenemos que lim, estamos haciendo ahora los techos de la, de la ISI, que, se revienta la garganta, no sé, me duele la boca, pero, mira, aquí, estamos haciendo esta zona de aquí, ya, y bueno, quedaría hacer el segundo piso, este ya está hecho, y bueno, hay que empezar a hacer las walls y todo, pero bueno, tenemos, bueno, más o menos, la podemos aplanar bastante, así que, estaría, y aquí hay algunos dinos acuáticos, ya. Andamos, andamos, está malditos, lo que como, lo voto, está rarío. Y bueno, bueno, mucho dinosaur. Me duele la garganta, wey. Yo también, estoy reventado la garganta también, es que ahorita tengo de todo, no sé, creo que temprano también tenía como fiebre, no sé, que mierda. Conorrea. Conorrea, que... Y el Santi se fue, ya? Puto Santi. No, bro, nada, era más una paja. Santija, Pérez. Yo cada día veo las construcciones más raras de la gente en el agua, tío, es que yo estoy flipando. Vamos. Buah, creo que está sin inni y no ve nada, literal, o sea, no. Buah, ¿cómo rentaba llamarse chorizo? Buah, yo me llamaría el porón, el poro, el... El porongas, el porongas. El poronga enorme, o sea, algo así. El bola de chicle. El... El como está muchach. El gianep, el poronga, la poronga es el gian. El pinganoto. El ping... Nooo, este está recheto, el pinga... El pinganoto. El sí está bueno, que mierda. Que recheto, literal, el pinganoto, no. Hay que llamar a un dino pinganoto, para que estés recuerdo. Sí, sí, a la línea de chica, el pinganoto, la pinganota femen, no sé. Me he puesto cada uno a campear una nota, ¿sabes? ¿Dónde vas treijardeando cerrando notas en un noopi, cabrón? Pobre tío. Déjate de rollo, déjate de rollo. Por cierto, mira esto, es que tienes que ver esto. Tienes que ver esto, mágico. El cabrón, el cabrón ya no estén olvidados, podía entrar al disco, tío. No quise hacerla. Mira esto, mágico. Mira esto. ¿Qué ha hecho el Goku? Que te tameaste al Goku, no puede ser, tío. Lo vi, lo vi en la playa con una barca. De repente, le empecé a pegar porrazos. El tío, en vez de subirse a la barca por debajo, abrió la puerta, me colé para adentro y como tenía 200 de daño, le pegué un porrazo y no dormí. Hombre, un respeto al Goku, que no dio metal en su momento. Y perlas negras. Al Goku no lo vuelve a dormir. 2000 perlas negras en un de Island. Es que está loco, bro. Está loco ese tío, ¿eh? Ese tío, el respeto. 2000. 2000 perlas negras en un de Island. Vino y dijo. Y vivían en una peli. Y vivían en una peli. Qué increíble. Viendo en un héroe. Qué farmío tenía ese chaval. De los demás, no. Pero peli. Pásame el gol. Me dejó la gol del tpe mediano. Pero hay tres tpe, o sea, me imagino que eres... Tpe mediano de la Isi. Main pt, que es mediano. Main pt. ¿El puto? ¿Eh? No me ha costo Inni. Esa es un momento. Aguántale, güey. Main pt. Hostia, estáis locos construyendo el segundo esto, ¿eh? Yes, bro. Segundo big sonido. Top, top, top. ¿Me pongo a hacer techos? La verdad es que habría que proteger los tusos, ¿eh? A ver si también. La verdad es que si me sigues pegando, a lo mejor te tengo que cortar las penas. Bueno, pues mejor que techarte. Pero escúchame, si no a una pared de piedra, yo que sé, de doorframe, ¿sabes? Ahí. Me pongo una vejemos. Metemos dos dinos que por lo menos que no pasen los otros. Porque si no, nos vamos a quedar sin dinos a dos minutos. Yo lo he matado ya todos. Nos queda bien ahí. Ya, bueno. Me refiero para que no pasen más. Porque si tenemos que meter más tusos. Ahora dicen, no es de pequeño, ¿eh? Así. Les quiero dar a regalar un córner también. ¿Quiénes son toda esta gente que está hablando por el chat? ¿Eh? ¿Son aliados todos o no hay ningún aliado aquí? Ninguno. Hostia puta, tío. Estoy viendo un pavo. ¿Cómo estás diciendo uno? Una Big Lunar, tío. En el mall. Y de repente sale la tormenta esta de Genesis, ¿sabes? La que cae en meteoritos, Magic. Y le cae en un tío. Y no, no. Sí. ¿Y sabe lo que dice? Dice, ¿what? Dice, están tirando. Está debajo de un torreón disparando con Alcotec, ¿vale? Y salta el pavo y dice, ¿what? Dice, ¿están tirando piedras? ¿Vale? Dice el compañero, tío. Buah. Están tirando piedras. Chiragais meteoritos en la puta fucking cabeza, ¿sabes? Es el compa que no ha jugado mucho, ¿eh? Sí, por eso. Haciendo misiones. Haciendo la misión de la Ripper. Pocas veces me han caído meteoritos. Me cago en su puta madre. Joder, a mí, bro. Nada más. Tpearme la primera vez en ese mapa. Me fui con un Rodrake a la puerta, bro. Y me hace un meteorito, ¡pum! A tomar por culo. Sí, sí. Y yo, cogerla, llegar al TP, para ir a farmear el elemento con el Strider, ¡pah! Y pegamento, la skip, ¿sabes? Sí. Madre mía. Bien puntería. Y raguearme el giga. ¿En la misión? Sí. No, buah. Buah. Es la de lo electrónico, ¿no? Sí, me mata a mí y me raguea. Es la de lo... Es que, no sé a quién, también he escuchado a qué le ha pasado a un colega mío. ¿Qué nivel es el Karcher? Está ahí el pibe, 120. Está rara la base, pero bueno. Está mal. Está como rara. ¿Por eso por ella al Mosa, tío? Que vamos a Alpha. No. La cosa es que se hace en el retiro, tío. Pues no he llevado un Mugador ni nada. Que va, lo engancho con el Tuxo y me voy curando yo. A ver, ya veo la... No pega tanto. Luego te me se hagan. No. Espera, te me pegaron online. Legend. De pegar un cañonazo en la base, tío. Májico, májico. ¿Qué? Adivina. ¿Qué voy a comer? Fija el horno. Parte. Tortilla. Arroz. ¿Qué has visto? Si quedo eliminado al final lo que iba a comer y todo. ¿Y cómo me quito ahora la mierda esta que me he puesto? Ah. Adivina, adivinanza. No se puede. ¿Qué tiene el rey en la panza? ¿Qué tengo que poner? ¿Mere 0-1? No sé. Yo no sé cómo se quita. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Es así, como te he dicho. No. ¿Cómo? En plan, poniendo un 1. Más de un lagarto. Este ego, porque... Porque ya la rionnata no la puede piquear casi. En plan, estás jodida la rionnata. Ya no te puede meter en 30 torretas a piquear lo rápido de salir. Bueno, la nerf a la vida también, ¿no? Por lo que parece. O es que no me he leído mucho el tema de la rionnata. Sí, la vida es lo de menos. El tema es... La velocidad de carga, sí. La velocidad esta de mierda, bro. O sea, si estuviese bien, pues bueno. ¿Que la han incrementado la velocidad de carga? No, se la han disminuido a la mitad, como al Ketsal. O sea, ahora cuando te he piqueado algo, va más lento todavía. Muy lento, bro. Ahora me piqueas para ir a farmear y vamos como un Ketsal de rápido, más o menos. Un poco más deprisa, mejor. Ahí va. Está chubole. Qué locura, Sote. Está chubole. Tiene pelo. Mi hermano. Para eso es tan. Para eso es tan. Para eso es tan, la mujer. Compa la pela, loco. Tú has been kicked from this server. ¿Qué le pasa a este? Espera, espera. Pues ve a Atleta en los 44 cartuchos. Cógelo. Ché, ¿estás laqueado? Ahora. Para mí los 44. Pues para mí los cartuchos. Tira, para base. Voy. Espera. ¿Qué juegues? ¿Qué es tú? Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos los tíos. Hay una monita, aquí hay una monita. Esto es lo que te va a perder negra. Misión completada, tú. ¿Habéis recogido las perlas? Uh-huh. Las perlas no, las perlitas. ¿Cómo se le deja esto a ti a la lucha, bro? No sé, bro. ¿Qué sapo? Yo nunca me estaba hecha esta mierda de comer, tú. ¿Cuánto era eso de vida, Jota? ¿El qué? El petera. ¿Cuánto es? El petario desaparece, ¿tú lo crees? ¿El bueno? El saber, don't creo que es. Yo era experto en crianza. El de petera, el bueno, tiene que ser de 1800... ¿Pero se lo come de la mano o lo tengo que cortar? No, tienes que acercarlo y darle a la E encima de la nutria. Para que él se lo quede. Vámonos, me lo había dado un pedazo pesado, loco. Vámonos, me lo ha tamedado ya. Vámonos. ¿Te has dicho mágico? ¿La ha tamedado? ¿La ha tamedado, bro? ¿Has sacado petera de petera? ¡Has ganado, bro! ¡Has ganado! ¡Has ganado, bro! De 1000... Tiene... 1240. Y el otro, no sé, el otro tenía un poco más. 400... Ah, no, 1580, no. ¿Quién ha tamedado a Hulk? Yo he tamedo a Eddie. Se ha quedado nice. Así que, bro. El ladrillo me pasó un comando para ver los colores de los dinos en la cueva. Pero me crasea cuando lo pongo, bro. Lo pongo y me crasea poco tiempo. Me cago sin muerte. Vamos, carrea, megalodón. Hijo de puta, pero pégale. Megalodón de polla, dale. Pégale ahí, pégale ahí. Ahí, ahí, ahí. Muerte, muerte. Yo tanqueo con el... Con el moso. Yo tengo. Ya, ya, ya. Tío. Se me habría muerto ya, porque vamos. Con la madura de mierda que tiene. Pégale, pégale ahí, sangrado. Ahora qué, eh, tu uso de mierda. Ahora no me quieres mesear, ya, eh. ¡Ey, hijo de puta! Me han desmontado. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué te ha desmontado? Y yo pa' qué me río, tío. Yo pa' qué coño me río, mi pregunta. No, no me ha desmontado. Pero ahora, ¿sabes a cuántos kilómetros estoy de hermosa? ¿Qué te ha tepeado o qué te ha dicho? Yo, ¿dónde estoy? La madre que lo parió, tío. Estoy a 2.600 metros. Yo paso, tío. Te pongo una mierda. ¿Pero qué te ha pasado, loco? Pues no sé. Me ha piquéo el tuso y me ha tepeado a la esquina donde el obelisco rojo al agua. Al fondo del mar. No me jodas, tú. O sea, y estoy a 2.500 metros del bicho. Tío, me cago en tu puta madre. Me cago. Me cago. Estaría guay, la verdad. Me lo puedo marcar donde estoy. Es que me cago en sus muertos, pero... No, no. It's happened. O sea, ¿esto qué es, tú? Vale que me dejes bugeado en algún lado, pero coño. No me te pegas en Arnia, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Ahí, ahí, ya está. Vamos a recuperar, vamos a recuperar. Uso de mierda. Vuelve aquí. Como que piqué otra vez, me te pedo más. Pueblo, me voy a parar. O sea, el muro que ya está casi muerto. Como que te piqué ahí... Y 50% de que te pases, al contrario, gane. Ah, está suelto un poquito. Ya está como lo vuelfar. El avión murió. Se me ha vuelto. Pues he ido con 10 de 4, yo se lo he puesto por ahí. Y lo he roto lo que se ha podido. No me molestaba mucho. Lo he puesto para joder. Le ha vuelto también. Es que ahora nos ha juntado aquí, bro. No sé qué, hermano. Yo lo que no quiero es no tener reino en nada. ¿Sabes? Como venga, ahí se preen, hermano. Vamos para ahí. Coño, pero no está bien. Coño, chico. Aquí sigue. Yo traigo los tíos. Yo no tengo ni putida como reña de esa cosa. Le meto con nosotros en el jefe. ¿Cómo era? Le tenía que embarazar. No sé yo qué. El tiempo del orto. ¿Cómo o el tíx? A ver. Si puede que peñale. Ay, Dios. Qué asco. Lo malo que me he venido con una reña. ¿Cuál tienes el de batería? Aquí tienes el de batería y el otro. Es que a veces estoy invisible, pero claro. Las piedras también se ven invisibles. Y no puedo pasar a ver. No, yo no tengo ni idea. Sí, porque si no, no farmeo nada. Tú no se ven los bichos. Pégale, coño. Ya viene el evento de Navidad. Ahí, mete el evento de Navidad. Ahí, mete el evento de Navidad. Ya, es que tampoco el Peca está y Santi tampoco. Y Santi estuvo contigo, por lo que veis. ¿Está en ese cuento? La trolling. Es que se han puteado un poquito. El Peca se la jodió, no sé qué, del ordenador. Creo que es la generación líquida. ¿Cuánto le quitaré de un escopetazo? Sí. Le quedan 1800 de vida. ¿Tú un escopetazo te vas a centrarme a la... Como le vas a dar un escopetazo animal que te lo vas a cargar. ¿Sabes? Con una ballesta primitiva. Ya, ya. Por eso te voy a comer tú. Tú bestias, ¿sabes? Joder, ya te digo a ti. Que como le metas con eso... Vamos. No sé, tú no vuelves. Se va a la mierda. Ya, ya, es muy suficiente, me cago. Vamos a poner tres. Lo hace boom. Ya está, ya, ya. Eh, ya. Diablo. Mira, mira, mira. Diablo, loco. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Boteleta. Preñado. Ah, con una botella, lo preñado. Claro, te va a hacer un trickshot ahí, bro. Tata, tata. Tata. Ahora tienes que volver a traerlo, tú. Al día siguiente, cuando me levanté por la mañana, vi que nos habían tirado el TP del Red, tú, que teníamos formado metal y madera, y el TP del polímero. ¿Y qué había pasado? Bueno, básicamente, nos atacaron uno de los dos pandos que os dije, ya que, no sé por qué, pero bueno, nos atacaron así, sin más, sin avisar. Así que, nada, ahora estábamos en guerra, oficialmente, otra vez. Pero bueno, no pasó nada, estábamos en guerra contra la Karno, la Ice, la PAK y la Harkiv, así que estábamos un poco jodidos. Los únicos amigos que teníamos vivían en un iceberg, así que estábamos intentando ayudarlos a ver si podían climear la Karno. Y bueno, ya veríamos a ver qué pasaba más adelante. Pero, de momento, yo en cuanto vi eso, pues obviamente me fui a tanquear la wall a los de la Hark, ya que teníamos algún vacilo por ahí. Así que, me tiré toda la mañana tanqueándole, como vais a ver ahora. Como, fuck, aquí sí puedo estar. No, está por ahí. No, no está reche, no está nada reche. No, veo todo negro. Vete que el culo de mágica. Joder, el tuyo, que es azul iluminado, cabrón. Me parece una vaca, un VGN, sí. Una lanzada, ¿eh? Es un túnel de eso, bro. Una venta. Una venta, es que necesito. Entrada y salida, sí. Una vez te les traigo, vamos a ver. Una vez te les traigo, vamos a ver. Una vez te les traigo, vamos a ver. Ahora vengo y se muere a mí, ya lo sé. Me pide terminar, me pide terminar. Me pide terminar, me pide terminar. Espera, que hay que atacar como un puntero. Oh. Pero si es una mierda la wall esa, tío. Vale. No tire muchas, no tire muchas turnes, entonces. Vale, la de la phantom. La de la phantom. Espera, que está un pisilar. ¿Qué queda, guayo? Poco. Hombre. Mientras voy conociendo el mapa, mira, hay que la lava. Poco para morirte, no. Tanto, weón. A ver, a ver, la lava, que yo quiero verla. Weón. Weón, culiao. A ver, a ver. ¿Quién, yo? No, tú no. Tú no eres culiao. O sea, tú eres culiao, hombre. Río, un helicóptero. Yo tengo a cobre. No, yo tengo a cobre. Esto le metemos por abrir. Para la gente, yo. Último argentario. Es que, ¿vamos? Mátalo. Aquí. Índense. Vivo, papa. Vivo, chos, cabrón. Buah, con esto sí que... Con esto sí le quedo tanqueado muy rápido. Guayo. ¿No te haces nada más? ¿Esto es por ahí? ¿Esto es por ahí? ¿Esto es por ahí? ¿Esto es por ahí? los chavales yo no sé qué pensarían, ¿sabes?, dirían, madre mía, pero tampoco estarían para hablar mucho porque le están hospetando a nosotros, pero vaya tela, lagazo o se ha tanqueado ya, después se ha tanqueado, sí, una heavy, una heavy no dura nada, sí, mira como lo que pongo que quita la heavy, pero justo se ha tanqueado, así que, hostia, me ha pillado el tío, oh, la abrieron, mierda, bro, hijo de puta, sí, ha venido un tío en vacilo, está en bariones, guayo, llévate el vacilo por ahí, corre, voy a darle una vuelta por aquí, ¿sabes?, ya, el rifle, me cago, que se joda, bueno, me cago en toda la puerta, ¿eh?, hombre, pues te puedes ver ni siquiera a matarle a los tusos, entonces, que tienen tres tusos por fuera, a ver si los podemos matar, pero, no, no, nos vemos por ahí, matamos, por aquí están, no sé, es que los he tirado por ahí, ¿sabes? Están dando vueltas por ahí. Hijo de puta. Bueno, es que lo menos se ha quedado sin balas, pero me cago en todo, tío. Que iré a tirar de todo el agua. F***. Ya. Pero se la quería tirar. Son como... 800 terretas, mejor que. No te preocupes, las teclas... ¿Qué nos quedaste, su cuidado? No creo que le paran poner balas al otro. Mira, mira, aquí hay un tuxo dentro. Ya, le meto. ¿Me da? Me lo puedo cargar con el macho. Ah, pues lo ha matado, pero lo pasé luego. Sí, pero... O sea, yo digo, para esconder un poco el cerdo, que ya creo que está mejor lo dejamos por ahí. Ya lo escondí, ¿eh? Y... Ya, escondí, escondí y lo puse un poco más lejos. Sí, sí, sí. Aquí está el de los tuxos, con tres. Este es el que tiene montado. Bueno, chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, estamos en guerra ahora contra todo el servidor otra vez, prácticamente. Pero bueno, lo bueno es que después de esto, ese mismo día, nuestros amigos consiguieron claimar la Karno Cave, ¿vale? Así que no estaba tan mal. Por lo menos la Karno estaba out, ¿vale? Porque los que tenían la Karno vivían aún fuera y dentro solo tenían unas torretas sin luz ni nada. Entonces, pues bueno, lo pudieron petar y quedársela. Así que bueno, ahora vemos Karno y Isi contra Lava, Ice, Hard y Pac, me parece. Así que bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal!